Mauricio Fernández se levanta ligeramente de su silla cuando se le pregunta si pactará con el narco para mantener a San Pedro seguro en caso de ser alcalde por tercera ocasión. Yo no pactaría jamás con el narco porque es un camino sin salida, ni pactar ni pactarías, más yo en mi vida he hablado con un narco, ni pienso hablar. El candidato a la alcaldía de San Pedro por el PAN se toma un tiempo para bromear cuando dice que en el directorio telefónico no vienen los números de los capos. Y en Nuevo León hay seis y precisamente parte del problema que tienes en el crimen organizado es la disputa de las plazas, entonces si tú pactas con, si te ocurre la mala idea de pactar con una, pues mañana va a querer la otra pelearse con esos para ellos tomar la plaza, entonces necesitarías pactar como con 20 organizaciones criminales que eso es una utopía, entonces lo único que vas a garantizar es que vas a tener una guerra de cárteles en tu municipio. El también ingeniero presume que la seguridad se logró gracias a su administración durante el periodo 2009-2012. Pero fue en ese mismo periodo en el que unos audios revelados y publicados por Reporte Índigo dejan entrever la forma en que Mauricio Fernández sugiere un posible pacto con el crimen organizado, sin embargo, esto ha sido rotundamente negado por el candidato de Acción Nacional. No hay un problema de inseguridad, hay un problema de que siendo precisamente un municipio tan seguro lo han buscado de dormitorio, gente que no quisiera que vivieran aquí, pero eso no quiere decir que sea inseguro. Y aunque durante la detención del capo por elementos de la Marina, la policía municipal no fue informada, el candidato recalca que no fue por desconfianza hacia la institución municipal. Tampoco la investigación que el propio alcalde Hugo Ruiz inició en contra de dicha institución competente de su municipio. Fernández propone llegar a un mínimo de 500 policías si resulta alcalde de San Pedro en las siguientes elecciones. Ahorita están como en 300, si yo llegué a 500 en la administración pasada, más 100 de apoyo. La policía de San Pedro es la única certificada a nivel nacional, que tiene toda la policía de exámenes de confianza, ese es un primer paso. Lo otro es un mantenimiento a cómo viven las familias de los policías, porque si a un policía lo corrompen y le empiezan a meter lana, te enteras muy rápido, o compra un carro bueno, o se capta una casa mejor. Mauricio Fernández no descartó la posibilidad de militarizar dicho municipio si ganan las elecciones del 7 de junio. No puede la ciudad que lo haga el municipio, y luego que el municipio haga todo lo que pueda en seguridad y lo que no pueda lo haga el estado, y así sucesivamente hasta la federación. Y eso te implica tener coordinaciones, obviamente con los mandos superiores como San Pedro lo tuvimos. Yo tuve tres campamentos militares con cerca de 100 soldados. También impulsar la participación ciudadana, incluso en temas de materia de seguridad, por medio de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Hay una nueva aplicación que se llama LifeSafe, se llama LiveSafe, en inglés LifeSafe, que está en el App Store. Y esas son precisamente las aplicaciones que yo quiero buscar o algo semejante, si no es esa, que son las aplicaciones que precisamente pones en línea a los 100 mil habitantes como vigilantes. Entonces si ves a alguien vendiendo drogas, si ves a alguien robando, si ves a alguien cualquier cosa, en un segundo te puedes comunicar a todo el sistema. Por eso te digo eso. Otra vez en lo que yo te platicaba hace un rato el tema de subsidiariedad. Que tenemos que hacer que la ciudadanía también entre el tema en todo lo que pueda, no es nada más una visión policiaca, es una visión de participación de todo mundo en el tema, cada quien haciendo lo que en su medida pueda. El candidato del PAN dice que no abandona el sueño de ver a la milarca como un museo. En vísperas de elecciones se dice tranquilo, pero no confiado. Asegura que respeta a los candidatos rivales, aunque los porcentajes de las encuestas estén a su favor. ¡Gracias! ¡Gracias!